...diciendo que siempre a Camila, porque Laura no sois de cuidado. ¡Ay! Bueno, a mí me parece una atrocidad. A mí me parece un horror. Me repugna y me causa vómitos. Que una pareja que destruyó la vida de Diana, porque Diana fue grande, le hicieron creer que el príncipe estaba enamorado de ella. El príncipe se convirtió en sapo, porque lo único que quería era darle herederos a la monarquía, pero seguir siendo el amante de Camila. Para mí, estas dos personas cargarán en su conciencia para siempre la muerte de Diana, la única reina de corazones, no solo de Inglaterra, sino del mundo entero. Por tanto, a mí, a Laura Bozzo, me parece repugnante, como lo dije, que este tipo sea rey. Desde el principio, ella fue la que dio todo este engaño en contra de Diana para poder mantener, porque ya le exigían a él que se casara y le exigían herederos. Entonces, ella tenía hijos, era imposible. ¿Qué hicieron? Hicieron, casaron a esta niña, la hicieron creer en el amor, ella fascinada, enamorada, se casa y se da cuenta de que todo fue una gran mentira. Y yo considero que eso le resta para mí todo tipo de autoridad. O sea, ¿qué ejemplo puede haber en un rey que haga una cosa de esas? No, no. A mí, yo para mí no es rey, no será rey, y Camila es una bruja que me causa repulsión. William, que debería ser el rey, no Carlos, definitivamente, pues, él es una persona estrictamente manejada por la monarquía. Él no va a mostrar jamás sus sentimientos, pero yo estoy segura que las mujeres y los hombres, todos en general en el mundo, van a sentir una verdadera repulsión. de pensar que esa pareja que destruyó la vida de alguien puedan convertirse en monarcas. Yo creo que no tienen autoridad moral. No tienen, no tienen, no tienen ninguna. Y para mí, nunca serán reyes. Siempre serán los asesinos de Diana. ¡Ay, qué locas! ¿Qué pasó? A ella también le pusieron algo en la bebida para decir que te gustó. Oye, estaban bien preocupados en el palacio de Bukija. ¿Qué opinará Laura Bozo en los ojos? Quítenle la corona, no lo merece, porque Laura dijo. ¡Vente a ella! Acaba de recuperar su departamento, saliendo de la demanda y ya se han metido otra vez en monarquía. Oye, a la que le deben de quitar las coronas, es pero Laura, el cartón. Mira, te voy a encargar algo, que te vayas a buscar a Camila y al rey Carlos, para que me te hagan las declaraciones para dar su reacción, por favor. ¿Ya quieres? ¿Ya? Déjame voy. Ándale.